¿Pueden controlar nuestras mentes? Es un buen producto. Haremos experimentos para alcanzar una mayor comprensión del comportamiento del consumidor. ¿Quieres probarlo? Claro. ¿No es una especie de detector de mentiras? Hacemos preguntas y esperamos obtener la respuesta correcta. En la actualidad, el marketing está sufriendo. Miles de millones, cientos de miles de millones de dólares se están gastando en todas partes en marketing. Estamos expuestos a dos millones de anuncios televisivos a lo largo de nuestra vida, lo que equivale a ver ocho horas de anuncios siete días a la semana durante seis años. La economía está en recesión, de modo que cada dólar que se gaste debe producir resultados óptimos. El neuromarketing hace que cada dólar gastado resulte extremadamente eficiente en términos de marketing. Así que el neuromarketing está utilizando nuevas y sofisticadas técnicas de investigación cerebral. Y todas tienen un objetivo, la comprensión de la parte no consciente de nuestro cerebro. La comprensión de nuestro subconsciente está muy bien, pero ¿con qué objeto? Tal comprensión puede mejorar la forma de cuidar de nosotros mismos, pero ¿puede utilizarse también para ejercer influencia sobre nosotros? Estas cuestiones se están debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional de Francia. Los miembros del Parlamento evalúan las cuestiones éticas que suscita la neurociencia, y en particular el neuromarketing. Como investigadores y científicos, estamos obviamente interesados en el cerebro. Lo que constituye una novedad es el hecho de que actualmente los ejecutivos de la publicidad y los creadores de videojuegos están interesados en nuestro cerebro. Hoy día existe una industria de miles de millones de dólares construida alrededor de la ciencia cerebral, mayoritariamente en los Estados Unidos, pero está empezando a llegar aquí. El neuromarketing es la utilización de técnicas de la neurociencia con técnicas clásicas del marketing, y su objetivo es ver cómo el cerebro reacciona ante algo nuevo, por ejemplo productos, campañas publicitarias o avances de películas. El neuromarketing es muy sencillo. Analizas ondas cerebrales para conocer la eficiencia del marketing, de la publicidad, las marcas, las ventas en local, etc., pero sin hacer preguntas a las personas. Observando directamente el cerebro y prescindiendo de la interpretación de la interpretación humana y leyendo directamente el cerebro. Utilizando la imagen por resonancia magnética funcional, podemos diseccionar zonas del cerebro con una resolución milimétrica. Con estas técnicas que nos permiten observar el proceso implícito o inconsciente que determina nuestro comportamiento, podemos empezar a interrogar al cerebro de los consumidores qué es lo que realmente estos quieren. ¿Cómo puede la industria estar segura de que fabrica los productos que la gente quiere realmente? Aquí comienza la historia en el centro de opinión. Estas mujeres están llevando a cabo una investigación. Y estas mujeres también están llevando a cabo una investigación. Las mujeres que acaban de ver no son investigadoras profesionales. Son simplemente amas de casa de diferentes partes del país. Pero todas estas mujeres están realizando una investigación relacionada con los productos para la casa. Investigación en cuanto a estilo, utilidad y ventas. Mucho antes de que este tipo de imágenes existiese, hace mucho tiempo, la vida era simple. Los artículos eran escasos y se hacían por encargo. El mercado era local y la competencia no existía. El marketing, por tanto, no tenía sentido. Pero entonces, el Homo Industrialis se embarcó en la era de la producción en masa. Desde aquel momento el mercado necesitó expandirse y surgió la competencia. El Homo Industrialis dejó de conocer a sus clientes personalmente. Primero manufacturaba y luego vendía. Todo se aceleró y el mercado se saturó. La oferta era superior a la demanda. Luego llegó la depresión de 1929, que fue cuando apareció por primera vez el marketing agresivo. Encontrar nuevos clientes y librarse de la competencia se convirtió en algo esencial para el buen negocio. Las herramientas de comunicación se multiplicaron y las marcas se convirtieron en el emblema de los productos. Utilizando estudios del comportamiento del consumidor como base, el marketing se postulaba como un método racional y científico. Mediante cuestionarios y encuestas, creía que estaba alcanzando el santo grial. Conocer las preferencias del consumidor. Cuando existe una crisis y todo el mundo se ve obligado a ajustar el presupuesto, la gente no tiene dinero para gastar, no se siente pudiente. Hoy todo el mundo se siente pobre. No importa quién seas, incluso Bill Gates se siente pobre hoy. Tenemos mucho cuidado con el dinero que gastamos. Por consiguiente, un vendedor debe esforzarse mucho para convencernos de que tiene algo por lo que merece la pena que inviertamos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra atención. Ese me gusta. Yo prefiero el de la derecha. A mí me gusta este de aquí. ¿Hasta qué punto son precisos los descubrimientos de los centros de opinión? Hasta la fecha nunca se han equivocado. Es bien sabido que entre el 80 y el 90% de todos los productos que se lanzan fracasan en el transcurso del primer año en el mercado. Y dichos productos son respaldados por grupos focales o datos de cuestionarios. Así que existe una diferencia clara entre lo que la gente te dice y lo que hace. Existen problemas graves en las técnicas del marketing clásico, como los cuestionarios y los grupos focales. Los cuestionarios son parciales y los grupos focales pueden estar dominados por una persona que, en un plano mental, se apodera de los otros gracias a su poderosa personalidad. La ventaja de la industria del neuromarketing es el aspecto de la no verbalización. A la gente no se le pregunta lo que piensa. Si tomamos, por ejemplo, Apple y nos preguntamos qué significa la marca Apple, tal vez diríamos que Apple significa moderno, guay y sexy. Apple significa de fácil manejo. Y Apple significa innovador. La forma tradicional de hacerlo sería acercarse a alguien y preguntarle, ¿Cree usted que es guay, moderno y sexy? ¿Cree que Apple es innovador? Pero en el momento en que yo le hago una pregunta a usted, ya estoy invitándole a dar una respuesta. Si le preguntas a una persona, nunca obtendrás la respuesta correcta. Por eso nosotros la buscamos en lo más profundo del subconsciente, donde está realmente impresa la marca. A los miembros del jurado se les pide que tengan en cuenta una serie de características diferentes. De modo que hacer preguntas a los consumidores no funciona realmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué los consumidores no cuentan la verdad? ¿Mienten? ¿Tienen miedo de confesar sus preferencias? Por ejemplo, el brioche por delante de las judías verdes o el chocolate antes que la lechuga. ¿O es porque en realidad no saben cuáles son sus preferencias? ¿Son nuestras elecciones el resultado de nuestras emociones y no de nuestro raciocinio? A los miembros del jurado se les pide que tengan en cuenta una serie de características diferentes. En lo más profundo del subconsciente. Es tranquilizador creer que todo lo que hacemos es medido y sopesado, pero si observamos el modo en el que tomamos las decisiones, veremos que las emociones juegan un papel muy importante. Al principio, el hombre necesitaba un cerebro para respirar, comer, huir del peligro y reproducirse. Y entonces poco a poco empezó a querer pensar, conceptualizar y teorizar. Para hacerlo contaba únicamente con su raciocinio y creía que las emociones eran un obstáculo. Pero estaba equivocado. La razón no es nada sin las emociones. Este reciente descubrimiento se lo debemos en gran parte al estudio de un personaje extraordinario, el estadounidense Phineas Gage. Phineas trabajaba en construcciones de vías ferroviarias a mediados del siglo XIX. Era querido por todos sus colegas de trabajo. Era amable, concienzudo y certero. Era, en una palabra, fiable. Hasta el día en que una palanca le golpeó provocándole la pérdida de masa cerebral. Por increíble que parezca, sobrevivió al accidente y solo perdió el ojo derecho. Tras un periodo de convalecencia volvió al trabajo y fue un desastre. Ya nada fue como antes. Tenía un carácter irascible y era incapaz de tomar una decisión sensata. Phineas fue despedido. Y durante los doce años siguientes saltó de empleo en empleo y de empresa en empresa, dejando siempre tras de sí el recuerdo de un hombre insufrible. Gracias a Phineas y otros como él, los científicos descubrieron que el cerebro que piensa, calcula y decide, es el mismo cerebro que ríe, llora, ama y experimenta placer. Cuando tomamos una decisión, la emoción tiene la preponderancia. La emoción ayuda al cerebro a examinar toda la información con la que tiene que lidiar. Pero la mayoría de las veces no somos conscientes de esa implicación emocional y siempre justificamos nuestras decisiones racionalmente después del acontecimiento. Por eso preguntas como, ¿por qué le gusta ese teléfono móvil? O, ¿por qué eligió ese coche? No nos dicen mucho realmente sobre los deseos más profundos del consumidor. Lo que hacemos cada día es irracional. Lo más curioso es que como consumidores creemos que somos profundamente racionales, pero en un 85% somos profundamente irracionales. Y por eso las marcas siguen teniendo un efecto en nosotros, porque las marcas son simplemente emociones que trasladamos a un producto. No es algo que puedas tocar o sentir. Está solo en nuestra mente. Y por eso el neuromarketing está teniendo un éxito tan rápido, porque la industria estaba desesperada por descubrir formas de comprender la mente irracional, ya que constituye un importantísimo campo de batalla en lo que concierne a la implantación del valor de marca en nuestros cerebros. Implantar una marca en particular en nuestro cerebro podría únicamente funcionar a través de la decodificación de nuestro subconsciente. El más amplio estudio de neuromarketing realizado hasta la fecha es el libro Comprología, verdades y mentiras sobre lo que compramos. Su autor, el danés Martin Lindström, es un auténtico gurú del marketing. Se promociona a sí mismo por todo el mundo a través de numerosas conferencias. Fue elegido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. En sus conferencias no tiene ningún reparo en desmantelar las ideas estereotipadas de los asistentes. ¿Cuántos de ustedes afirmarían que son profundamente irracionales en todo lo que hacen cada día? Levanten la mano. Una joven señorita que se ha puesto de pie. Ahora ya saben el aspecto que tiene. Manténganse alejados de ella. Se trata de un problema muy grave. Gracias por ser tan sincera. Mentirosos. Bueno, ahora tienen que ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes tocan madera? Levanten la mano. Vamos a ver. Usted no ha levantado la mano antes, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué toca usted madera? Para darme suerte. Es para darme suerte. ¿Y cómo sabe que funciona? No funciona. Vaya, por Dios. Entonces, ¿tenía usted cinco trozos de madera, cinco trozos de plástico y cinco trozos de piedra? ¿Y los tocaba todos para ver cuál funcionaba? No. Somos profundamente irracionales cada día. Nuestras reacciones emocionales son involuntarias, básicamente automáticas. Las emociones están localizadas en la parte inferior del cerebro. El tálamo. El tálamo no se controla conscientemente. El concepto de emoción es para mí misterioso. Por ejemplo, si preguntamos al propietario de una marca actual, nos enseñará una fotografía de una mujer sosteniendo en sus brazos a un bebé y nos dirá que eso es emoción. Para mí la emoción no es consciente. Es algo que nos cuesta expresar. Algo que tiene lugar sin que nosotros seamos conscientes de por qué sentimos lo que sentimos. Así que emoción es básicamente la esencia de lo que una marca es. Ahora empiezo a ver lo importante que es comprender vuestras emociones. Las emociones han sido totalmente incomprendidas durante los últimos años por el mundo de la publicidad. Y la razón principal es porque no hemos sido capaces de medirlas. En realidad, mide y registra todo tipo de respuestas emocionales. Los psicólogos y los científicos llevan mucho tiempo intentando medir las emociones, pero también los directores de marketing. Y la comprensión de aquello que nos mueve interiormente, lo que motiva nuestras elecciones, es lo que las compañías de neuromarketing nos están ofreciendo cada vez más. En este experimento vemos que la temperatura de la piel desciende gradualmente desde la marca 80 en el gráfico hasta cerca del 65. Les habla de nuevo el capital. Aquí, en Berkeley, Neurofocus, una de las compañías de neuromarketing más grandes del mundo, afirma que puede medir la eficacia de un anuncio por medio de un electroencefalograma. Otroencefalograma Observamos las ondas cerebrales y tenemos 64 sensores. Cada uno de los sensores monitoriza el cerebro 2000 veces por segundo. De modo que en un segundo obtenemos 128.000 puntos de referencia. Imagínese lo que obtenemos en 30 segundos, lo que obtenemos en un minuto. Miles de millones de puntos de referencia, ¿verdad? Con esto, medimos tres parámetros, solo tres parámetros, con enorme precisión. La precisión. Ser precisos es muy importante para nosotros, porque somos una compañía de carácter científico. Con el cebo Casimir, mi perro vuelve a sonreír. La eficacia publicitaria se apoya, en este caso, en la tendencia a la felicidad. Si mi perro sonríe, yo sonrío. Optimismo partido por cebo, más raíz cuadrada de perro partido por amo, es igual a sonrisa al cuadrado. Una compañía de carácter científico. No está mal. Interesante. Medimos sus ondas cerebrales en respuesta a un anuncio de 60 segundos. De ahí hemos tomado tres componentes, que son atención, emoción y memoria. Y a partir de ahí podemos deducir una puntuación total de efectividad, que adjudicamos al anuncio que acabamos de ver. Como puede ver en el gráfico detrás de mí, cada uno tiene su propia puntuación individual. Pero si combinamos los tres, obtenemos una puntuación de efectividad. La puntuación total es muy buena. Entre los tres componentes tenemos atención, que es muy alta. La atención es el más fácil de capturar, por eso es siempre alta. Pero el perfil emocional sube y baja constantemente, y eso es lo que nos interesa. Si una persona muestra una emoción muy alta, puede producirse agotamiento, se cansa del anuncio enseguida. Por tanto, que suba y baje es muy bueno. La memoria es el componente más difícil de capturar. Si lo consigue, se trata de un buen anuncio, porque la memoria se mantiene muy alta desde el principio. La memoria es muy alta. ¡Qué pardo malo! Si conseguimos que la memoria suba, como vemos en el gráfico, que al final sube claramente, eso significa que mostrar la marca o el mensaje al final del anuncio es muy positivo. Y sabes que el consumidor se marchará recordando la marca o el anuncio. De modo que lo que les interesa a las compañías de neuromarketing es nuestra memoria. ¿Pero qué dicen los científicos acerca del modo en que funciona la memoria? ¿Es realmente tan sencilla de decodificar? ¿Y el hecho de recordar un anuncio garantizará realmente que alguien compre el producto? Hola, soy Fabio Babilone. Encantado de conocerte. Bien, hoy vamos a hacer un electroencefalograma para registrar la actividad de tu cerebro mientras ves una película. Bueno, puedes sentarte aquí. Aquí en Italia, Fabio Babilone, investigador en neurociencia, está intentando descubrir la forma en que la memoria funciona, aunque no por las mismas razones. Él y su equipo quieren comprender los mecanismos implicados en el funcionamiento cerebral, observando la actividad que se produce en el cerebro que recuerda y también en el cerebro que olvida. La mejor forma de hacerlo sigue siendo por medio de la publicidad. Perfecto. Continuemos. Ahora que tienes el gorro puesto, empezaremos a grabar mientras ves la película. Es importante que permanezcas relajado. No te muevas demasiado. Especialmente el movimiento muscular. Ah. El experimento de Fabio consiste en mostrar un documental con anuncios intercalados a personas cuyas ondas cerebrales quedan grabadas digitalmente. Sus pacientes ignoran lo que los científicos están buscando y lo que se les preguntará a continuación. Babilone los recibe una semana después y les pregunta qué anuncios recuerdan. Y sorprendentemente, un anuncio que se recuerda no genera la misma actividad cerebral que uno que se olvida. Hola, babe. Hemos realizado este estudio con 20 personas. Los resultados de estos experimentos muestran que cuando estamos mirando algo que vamos a olvidar, la actividad cerebral está bastante diversificada. Cada zona del cerebro se comunica con zonas circundantes. Para explicarlo de una forma más gráfica, es como si cada zona del cerebro hiciese una llamada telefónica a las zonas circundantes. ¿Diga? Así que esta zona hablará con esta, pero no con esta. Otra zona hablará con esta de aquí, pero no con esta. Cuando vemos anuncios que dejan una huella en nuestra memoria, los resultados muestran que las diferentes zonas del cerebro hacen llamadas de larga distancia, por así decirlo. Así que esta zona hablará realmente con esta y todas las zonas se intercomunicarán con mayor intensidad. En los ejemplos que hemos visto, la habilidad para recordar no está necesariamente vinculada a la necesidad o deseo de comprar el producto. Por ejemplo, yo estoy seguro de que todos recordamos anuncios malísimos y productos que no tenemos intención de comprar. El hecho de que recordemos un anuncio no significa necesariamente que vayamos a comprar el producto. Pero, ¿qué ocurre con nuestras emociones? ¿Están involucradas en la decisión de compra? ¿Y por qué interesa tanto el proceso que conduce a la toma de la decisión? Porque sin ser conscientes de ello, empleamos tiempo tomando decisiones. Desde la ropa que llevamos hasta las acciones que realizamos cada día, nuestra vida es una sucesión de decisiones. Aquí, en Palo Alto, los investigadores están interesados en el papel que juegan las emociones en la toma de decisiones. Partiendo de ahí, estudian la decisión tomada en la compra de un producto, porque es rápido y fácil de observar. Lo que interesa a nuestro laboratorio y a otros laboratorios es lo que ocurre emocionalmente, no sólo como resultado de algo que te ha sucedido, como por ejemplo, haber sacado un sobresaliente en un examen o haber ganado 100 dólares, sino también antes de que eso suceda, antes de que tomes la decisión y conozcas lo que finalmente sucede. Si te encuentras en un estado emocional, ¿puede eso influir en tu decisión y en tu comportamiento? Realizamos un experimento para investigar la manera en que la gente compra cosas, porque ir de compras constituye la decisión económica típica que la mayoría de nosotros tomamos. Y ello tiene un interés obvio para los economistas, vendedores, psicólogos, etc. Para comprobar si las emociones pueden predecir nuestro comportamiento a la hora de comprar, Brian Knudson pidió a sus pacientes que comprasen mientras eran observados a través de una resonancia magnética. Al principio les dio 40 dólares. Luego les enseñó una serie de artículos que podían comprar o no. Ellos podían marcharse con su compra y quedarse con el dinero sobrante. Sorprendentemente, Brian Knudson predijo sus decisiones antes de que ellos las expresasen verbalmente, simplemente observando su actividad cerebral. Descubrimos que cuando las personas veían un producto, si se producía actividad en cierta parte del cerebro relacionada con la anticipación de buenos acontecimientos, llamada núcleo accumbens, esas personas eran más proclives a responder afirmativamente, incluso antes de haber visto el precio. Pero cuando veían el precio, si se producía actividad en otra parte del cerebro que parecía estar relacionada con la anticipación de malos acontecimientos y otras funciones, entre las que podrían incluirse situaciones como anticipar un ataque o ver a otra persona sufriendo, si veíamos más activación en esa región aislada cuando la gente veía el precio, era más proclive a dar una respuesta negativa. La emoción producida por un anuncio de televisión, el recuerdo, son ahora criterios que pueden medirse. ¿Pero es eso suficiente? ¿Tiene un anuncio el mismo impacto independientemente de en qué franja horaria se emita? Neurosense, la compañía de neuromarketing más grande de Europa, ha realizado un estudio sobre la implicación de los espectadores cuando contemplan un anuncio de televisión. MTV, la cadena que encargó el servicio, quería saber si había una forma de afinar la colocación de sus anuncios teniendo en cuenta los programas entre los cuales van intercalados. Una vez más, una paciente a la que se le hace una resonancia magnética ve un capítulo de South Park con anuncios intercalados. ¿Dónde estaba usted el día que se produjo el tsunami? ¿Dónde estaba la noche del desastre ferroviario de Paddington? ¿Dónde estaba usted el día en que un millón de personas huyeron de Sudán? La Cruz Roja estaba allí y continuamos estando ahí para ayudar a millones de personas cuyas vidas han quedado devastadas. Estas imágenes son en directo. Estos son los datos que David está recabando y contemplando ahora mismo. Vemos que las zonas visuales y auditivas responden de modo que sabemos que el experimento funciona. Descubrimos que el cerebro en su totalidad era mucho más activo cuando los anuncios se colocaban y se percibían en un contexto de programación congruente que cuando se colocaban en uno incongruente. Así que se veían zonas relacionadas con la codificación de la memoria, la atención, la comprensión o carga emocional. Una franja amplia de zonas cerebrales. Si miramos el aspecto inverso y nos preguntamos ¿qué zonas son más activas cuando el anuncio que contemplamos se encuentra en el contexto de programación incongruente? Vemos esto. ¿De acuerdo? Estos son datos exactos producidos por estímulos idénticos. De modo que es evidente que existe realmente una ventaja a la hora de colocar la programación y además podemos cuantificarlo, saber cuánta codificación por ejemplo codificación de la memoria se produce en un contexto apropiado. Lo que demuestran las ventajas de colocar tu anuncio en un contexto de sentido común en vez de pagar un dineral para que se emita en prime time en un contexto incongruente. ¿Y todo eso no resulta obvio? Quiero decir, si por pura intuición no resulta obvio que no tiene sentido poner un anuncio de Cruz Roja en medio de un capítulo de South Park. Sí, a nosotras nos lo parece, ¿verdad? Pero la cuestión es cómo medir eso. Conseguir una evaluación objetiva para que la industria cambie su forma de hacer las cosas aunque a nosotras nos parezca de sentido común que debería ser así. En cualquier caso, los anuncios se emiten de forma inapropiada en horario de prime time. Usted y yo estamos expuestos a dos millones de anuncios televisivos a lo largo de nuestra vida, lo que equivale a ver ocho horas de anuncios televisivos, siete días a la semana durante seis años. No podemos recordar todo eso. De modo que, para poder sobrevivir, necesitamos seleccionar. Ahora sabemos que nuestro cerebro hace esa selección por nosotros. Si no lo hiciese, estallaríamos. Así que lo que recordamos son cosas que están en contexto, que son relevantes para nosotros. Las cosas que están fuera de contexto son borradas de nuestro cerebro. De modo que el 99% de los anuncios que vemos están fuera de contexto. Esa es la razón por la que no funcionan y por la que nos sentimos disgustados como consumidores. Se trata de un signo alentador. Nuestro cerebro, que ha resultado ser bastante inteligente a fin de cuentas, es capaz de discriminar la enorme masa de publicidad que nos rodea. Sin embargo, pese a su capacidad para ser selectivo, lo que busca es la seguridad. Y aquí fue donde Lindstrom hizo un descubrimiento sorprendente. Los sentimientos de pertenencia a una comunidad funcionan en nuestro cerebro con respecto a las marcas, igual a como lo hacen respecto a la religión. Para apoyar este argumento, Lindstrom recurre a la opinión de un sacerdote. El culto hacia una marca y el culto hacia una iglesia comparten grandes similitudes. Es una cuestión de lealtad. La gente que toma una determinada decisión experimenta un agradable sentimiento de lealtad porque independientemente de la decisión que tome, siente que es el reflejo de una verdadera preferencia. Y eso les hace experimentar un sentimiento de bienestar, de plenitud. Hay una estrecha relación entre una marca en el sentido religioso del término y una marca en el sentido comercial. Existen connotaciones no solo psicológicas sino también espirituales. Hace tres años decidí embarcarme en esto como un reflejo de los resultados del proyecto con Prología. Quería descubrir cuáles son los pilares que hacen de la religión una manifestación tan poderosa. No quiero decir que estemos creando una nueva religión, tan solo estamos aprendiendo del mundo de la religión. Cuando tomamos como punto de referencia marcas como Apple, Harley-Davidson y la fe cristiana observamos una gran actividad en la región central del cerebro donde se localiza el sentido de la pertenencia, la zona del temor, mucho temor, pero un sentido de la pertenencia muy acusado. Puedes citarlos, estar en desacuerdo con ellos, glorificarlos o vilipendiarlos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambiaron las cosas, hicieron progresar a la humanidad y mientras algunos ven en ellos a unos lunáticos, nosotros vemos a unos genios porque solo las personas que están lo bastante locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Sin embargo, cuando estudiamos marcas como BP o Microsoft, en comparación con estas otras, la actividad que observamos en el cerebro es prácticamente inexistente. Es muy interesante. Nos indica que no es una simple coincidencia que la religión haya perdurado dos o tres mil años. Hay algunos elementos fundamentales que afectan a nuestro comportamiento y puesto que vivimos en un mundo en el que el miedo ocupa un lugar tan preeminente en nuestras vidas, es evidente que las personas marcas están aprendiendo de los mecanismos de la religión. y los bosques ¡es necesito que aprendemos sobre el libro! ¡Rapézimos de ello! ... ... Si le pregunto, ¿es usted fiel a algo? Su respuesta sería, no, yo no soy un perro. No soy fiel a nada, busco los mejores productos. Pero en lo más profundo de su subconsciente, puede que sea fiel. El problema es que se niega a admitirlo o a aceptarlo ante sí mismo. Así que en lugar de preguntárselo directamente, le digo, escuche, voy a mostrarle una serie de palabras que aparecen y desaparecen de la pantalla en un intervalo de medio segundo. Algunas de las palabras tienen un punto rojo y otras no. Su trabajo es encontrar las palabras que tienen un punto rojo. Y lo que ocurre es lo siguiente. Cada vez que en la pantalla aparece una palabra con un punto rojo, su cerebro reacciona diciendo, ajá, ahí está, la palabra con el punto rojo. Nosotros lo llamamos la respuesta ajá del cerebro. Es un término neurológico en particular que se denomina la respuesta P300. Se trata de una firma neurológica única y concreta. La cuestión es que cada vez que en la pantalla aparece una marca, aunque esa palabra no vaya acompañada de un punto rojo, si tiene una significación profunda en su subconsciente, su cerebro reacciona de todas formas diciendo, ajá. La diferencia nos muestra claramente hasta qué punto las marcas resuenan y están profundamente impresas en nuestro subconsciente. Si la publicidad está bien hecha, es como una religión. Contiene al menos algunos de los elementos que la religión ha creado. La religión se apoya sobre diez pilares, todos ellos muy poderosos, y uno de ellos es lo que llamamos evangelismo. Podría decirse que la publicidad es como la máxima expresión del evangelismo. Es como cuando uno va a la iglesia, y espero no ofender a nadie si digo que una iglesia es como una tienda de marca, solo que su logo tiene forma de cruz, y eso tiene un poder inmenso. Una iglesia nunca llegaría a estos extremos. Sería una forma demasiado excesiva de publicitarse. La iglesia prefiere el boca a boca, porque es un sistema publicitario más auténtico. Pues resulta que las marcas están empezando a hacer exactamente lo mismo ahora. Me gustan, porque son muy... ¿cómo diría yo? Son muy... untuosos, ¿sabe? No, no, prefiero mis Danone. ¿Puede un consumidor fiel ayudar a promocionar una marca? Es posible. Pero mientras las marcas recurren a la fidelidad para promocionarse, ¿qué clase de estrategias pueden utilizar los organismos públicos para hacer llegar sus mensajes preventivos al público? Para disuadirles de fumar, por ejemplo. Lindström constató con sorpresa dos cosas. Que los mensajes del estilo fumar mata son inefectivos. Y que el sexo no vende. Los descubrimientos más sorprendentes del proyecto con prología fueron dos. El primero, los anuncios sanitarios preventivos en los paquetes de cigarrillos. No solo descubrimos que no funcionan, sino que de hecho producen el efecto contrario. Fue una enorme sorpresa. Este es el ejemplo de un producto que representa una de las mayores cosechas en los Estados Unidos y uno de los artículos para el consumidor más controvertidos. Trabajo con muchos gobiernos de todo el mundo para resolver el problema del consumo de tabaco. Un problema que seguramente nunca seré capaz de resolver, aunque confío en que podré hacer que la situación mejore. Lo que hemos aprendido es que cuando el consumidor coge una cajetilla y ve un anuncio preventivo, se activa en primer lugar el núcleo acúmbens del cerebro, la misma zona del cerebro donde se despierta el deseo adictivo. Lo que ocurre es que diez segundos después de ver un anuncio preventivo, enciendes tu cigarrillo y te sientes bien. Pasados diez minutos, al encender otro cigarrillo, vuelves a iniciar el mismo ciclo. Lo que sucede entonces es que empiezas a asociar ese anuncio preventivo con una sensación de bienestar. Lo que queremos conseguir es invertir ese proceso, desconectar el vínculo que existe entre el anuncio preventivo y la sensación de bienestar. Y la forma de hacerlo es cambiar constantemente el formato. Un día aparece totalmente en blanco, otro es texto, el tercer día es una fotografía, el cuarto el paquete es completamente rojo, cambias el color, la forma y el formato para conseguir desconectar constantemente el vínculo entre el principio del efecto pauló y el anuncio preventivo. Ese es uno de los consejos que estoy dando. ¿Qué ocurre con el sexo? Un viejo reclamo profusamente utilizado en el mundo publicitario. El sexo publicitariamente hablando no vende. Lo sabemos gracias a Contrología. Pensábamos que vendía y seguramente lo hizo en el pasado, pero hay dos problemas. Primero, el sexo ocupa un lugar tan preeminente en nuestro cerebro que cuando se hace uso de él, nuestra mente piensa únicamente en el sexo y se olvida de la marca. Y en segundo lugar, el sexo es hoy en día una materia accesible en todas partes. Puedes entrar en Internet y encontrarlo en dos minutos. No está envuelto en el misterio como lo estaba hace diez años. Como consecuencia, no es algo que llame poderosamente la atención. Ya no produce el mismo efecto, por ejemplo, que un anuncio francés de hace muchos años que me viene a la memoria, en el que una mujer aparecía todas las semanas con los pechos ocultos tras un cartel que decía, la semana que viene enseñaré más. Aquella campaña publicitaria cosechó un enorme éxito, fue muy controvertida y por esa razón dio tanto que hablar. Si se hiciese algo así hoy en Francia, no tendría ninguna repercusión porque ya lo hemos visto todo, así que el sexo no vende. Les habla de nuevo el Capitán. De la misma forma que resulta inútil apelar a nuestro deseo sexual, tampoco es esencial dirigirse a nuestros sentidos. La publicidad no presta todavía demasiada atención a nuestros sentidos del oído y del olfato. La razón de esto, según algunos, está relacionada con la evolución humana. A pesar de tantos años de evolución, aún prevalecen algunos de nuestros instintos primitivos. Parece que esto podría deberse a nuestro cerebro réptil. Algunas compañías, como la empresa Sales Brain, han basado todo su negocio en este argumento. Buenos días. ¿Qué ocurriría si pudiesen crear la percepción adecuada en el cerebro de sus potenciales clientes? ¿Qué ocurriría si pudiesen dirigir su mensaje a la parte del cerebro de sus clientes encargada de tomar las decisiones? ¿Qué representaría para ustedes? Mucho más negocio. ¿Qué representaría para sus negocios? ¿Y si el neuromarketing fuese capaz de ofrecerles una fórmula sencilla para hacer justamente eso? ¿Y si pudiesen crear el discurso infalible en cuestión de tres horas? Me gusta vender. Me gusta lo aquí. Me gusta el trabajo. ¿Pero espero que el trabajo me guste? ¿Valdría la pena el tiempo que le han dedicado? Sí. ¿Cubriría sus gastos de suscripción a Vistach? Sí. Me alegro. Hola, me llamo Patrick Romboise. Soy francés. Nadie es perfecto. Como saben, he dedicado mi vida a las ventas y al marketing. No me sentía satisfecho con toda la formación de ventas que había recibido, así que tuve que crear mi propia metodología. Y esto es lo que quisiera hacer con ustedes. Me gustaría repasar desde el punto de vista ejecutivo lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro. Ayudamos a las empresas a pulsar el botón compra en la mente de sus clientes. El método de SalesBrain es aplicable a todo el mundo porque se basa en la influencia. Se puede aplicar tanto a gente que vende aviones Airbus, plantas nucleares o yogures. Incluso a madres que quieren que sus hijos salgan puntuales hacia la escuela. Voy a resumir en un corte transversal lo que sabemos sobre el proceso de toma de decisiones. Huelga decir que se trata de una descripción muy simplificada de cómo funciona, pero para el propósito con el que trabajamos en ventas y en marketing es muy efectivo. Esto es lo que los neurocientíficos han descubierto usando imágenes por resonancia magnética y otras técnicas para observar el cerebro. El detonante cerebral se encuentra en la parte superior del encéfalo, en la zona que une ambos hemisferios. La literatura médica lo denomina el viejo cerebro. A veces lo llama el cerebro reptil y otras veces el sistema límbico. Da igual el nombre. Lo importante es que utilizamos la parte más ancestral de nuestro cerebro para tomar decisiones. Y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que decidimos al nivel de un cocodrilo. ¿Por qué? Porque compartimos ese cerebro con los reptiles. Por eso se llama el cerebro reptil. El cerebro reptil tiene una enorme antigüedad. Se remonta a 450 millones de años. Es lo que los neurocientíficos llaman el cerebro preverbal. El santo grial del neuromarketing es encontrar una imagen o una historia que desencadene una emoción concreta, un sentimiento de alegría, de tristeza o de culpabilidad, y que dicha emoción desencadene a su vez una toma de decisión. Ese es el santo grial que busca el neuromarketing. ¿Cómo se puede ir más allá de las palabras para transmitir un mensaje valioso? El lenguaje corporal es sin duda uno de los medios. Vamos a estudiar lo que hay que hacer para ser capaz de comunicarse con un órgano que ni siquiera entiende las palabras. Les he mencionado las desventajas, pero resulta que también hay ventajas. Y la gran ventaja es que ese cerebro es tan ancestral, tan primitivo, que resulta casi predecible. Resulta muy sencillo echarle la culpa al cerebro primitivo, también llamado el cerebro reptil. Según una teoría elaborada en los años 60, el cerebro está compuesto de tres capas. Dicha teoría establece que un cerebro arcaico, el célebre cerebro reptil, constituye la capa más antigua. Heredada de los reptiles, esta capa determinaría una cierta dosis de comportamiento reflejo, como la agresividad y la huida. La capa intermedia, heredada de los primeros mamíferos, sería responsable de comportamientos más complejos y estaría vinculada a la memoria y a las emociones. La capa superior, el neocórtex, posibilitaría el pensamiento abstracto y el lenguaje. Reprimidos a raíz de los sucesivos estadios de la evolución humana, los tres cerebros tendrían dificultades para comunicarse entre sí, algo parecido a cuando los ordenadores se enfrentan a nuevos sistemas de codificación. El inconveniente de esta teoría es que se apoya en falsas nociones sobre el funcionamiento y la anatomía del cerebro, y en una imagen falsa de cómo ha evolucionado el cerebro de una especie a otra durante millones de años. En otras palabras, si usted se enfada, no eche la culpa a su cerebro reptil. La sola idea de que puede existir una especie de botón detonador en el cerebro subestima el sistema más complejo que posee nuestro organismo. El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo, tanto en términos funcionales como estructurales. La idea de que tengamos una protuberancia criminal o un botón de compra es completamente falso desde el punto de vista científico, pero es un buen argumento para el marketing. Paul Valery decía que lo simple es falso, y lo que no es simple es inútil. Cuando se trata de vender el neuromarketing, se habla de cerebros reptiles, botones de compra, decisiones inmediatas, contrastes y temores. Por desgracia para los vendedores, y por fortuna para nosotros, los consumidores, la decodificación del cerebro es una posibilidad aún muy remota. La neurodimensión del neuromarketing estaría entonces por encima de cualquier otra consideración del marketing, ¿son todas estas medidas útiles? ¿Funcionan o son ideas sin fundamento? ¿Y si funcionan, corremos el riesgo de estar cada vez más influenciados? Ningún técnico de ventas honesto le dirá que tiene la solución definitiva, es decir, un anuncio que sea efectivo al 100% gracias a la neurociencia. Todo lo que sabemos sobre el cerebro está sobreestimado por los inversores y por la industria. Por otro lado, sería hipócrita afirmar que el neuromarketing no funciona. Hoy nos encontramos en una posición en la que la neurociencia puede contribuir a ayudarnos a entender o a manejar ciertas situaciones y todos coincidimos en que puede resultar útil. Si aporta cosas en estudios de esa naturaleza, cuyo objetivo es el bien público, es evidente que puede ayudarnos a entender el comportamiento del consumidor. Nunca hacemos nada que tenga que ver con la manipulación. Simplemente medimos reacciones. No creamos anuncios. No creamos mensajes subliminales. No nos acercamos a eso lo más mínimo. No creo que exista un mecanismo o viabilidad económica en el uso de datos obtenidos por medio de imágenes, ni siquiera los obtenidos a través de un grupo focal, que puedan servir para manipular a los consumidores. Lo único relevante es que cuando tratas de vender al consumidor algo que no le interesa, simplemente no lo compra. Nadie ha esperado a tener imágenes por resonancia magnética, o imágenes cerebrales para manipular a la gente y conseguir que compre cosas que no quiere. Manipular o influenciar se puede jugar con las palabras, pero todo se reduce a conseguir que los consumidores tomen decisiones que no desean tomar. Es una técnica inherente al marketing o a la psicología aplicada al consumidor. Por eso los especialistas en neuromarketing se interesan por estas técnicas, porque piensan, ahora voy a manipular todos estos ingredientes para ver si el medidor del deseo varía. Es un punto de vista muy simplista de cómo funciona nuestro cerebro. Este es el proyecto perfecto para ustedes. Este es el proyecto perfecto para nosotros. Los gobiernos deberían intervenir y poner límites entre lo que es permisible y lo que se sale de la legalidad. Una vela proporciona luz. Una vela puede incendiar un edificio. Debemos tener cuidado con el uso que hacemos de la vela y no echarle la culpa a la vela. Es difícil controlar las aplicaciones, y considero esencial que los científicos asuman su responsabilidad a la hora de hacer públicos sus hallazgos y de comentar el posible uso de esos hallazgos. Creo que la raza humana puede utilizar estos conocimientos para hacer cosas maravillosas. Soy de los que considera que saber más sobre nosotros mismos solo puede ser beneficioso para el ser humano. Creo que ese es el aspecto más positivo para el consumidor. No podemos colocar un botón de compra en el cerebro del consumidor, gracias a Dios. No podemos controlar el pensamiento de la gente ni leer lo que están pensando. Podemos estar tranquilos. La ciencia, y particularmente la ciencia del neuromarketing, tiene sus límites. Nadie va a leer nuestras mentes, por el momento al menos. Pero, ¿qué ocurrirá en el futuro? Si nos atenemos a los hechos, aquí, en la Universidad de Pittsburgh, el equipo del profesor Marcel Just, ha comenzado ya a decodificar nuestros pensamientos. El objetivo no tiene nada que ver con el neuromarketing. Este equipo trabaja principalmente el área del lenguaje, centrándose especialmente en el autismo. Pero, ¿qué sucederá cuando otros tengan acceso a sus resultados? En estos últimos años, se han podido utilizar imágenes por resonancia magnética funcional para identificar el contenido de los pensamientos de la gente. Empleando nuevas técnicas de computación, técnicas de aprendizaje a través de las máquinas, hemos descubierto la relación entre zonas específicas de actividad cerebral con determinados pensamientos. ¿Cómo te encuentras, Justin? ¿Listo para empezar? Sí. Muy bien, tardaremos unos cinco minutos y medio. Procura permanecer lo más quieto posible. Marcel Just ha desarrollado un programa de software capaz de reconocer palabras pensadas por los pacientes que se someten a un escáner de resonancia magnética. Palabras que el ordenador adivina observando su actividad cerebral. Creo que la palabra es apartamento. Respuesta correcta. Eso es, lo ha acertado. Ha acertado 10 de 10 en una prueba con dos posibles respuestas. Ha hecho pleno. Para todos nosotros significa que, hasta cierto punto, cuando pensamos en una silla, en una manzana, en un martillo o en cualquier otro objeto material, nuestros cerebros reaccionan de una forma muy similar. Creo que de aquí a diez o veinte años no necesitaremos escáneres por resonancia magnética. Es una actividad electromagnética que se produce en el cerebro y algunos sensores serán capaces de detectarla. Es muy posible que dispongamos de algún aparato portátil que sea capaz de ver lo que ocurre en el cerebro de una persona. Pasaremos a ser una especie de colonia nudista mental. No sé cómo se podrá evitar el mal uso de ello. Creo que es un nuevo conocimiento realmente maravilloso, pero también estoy seguro de que podrá utilizarse con malos propósitos. La gente se pregunta, ¿qué pasará con los interrogatorios policiales? ¿Qué pasará con el neuromarketing? Estoy seguro de que se utilizará con fines poco éticos. Normalmente requiere la cooperación del individuo. Tengo que pensar manzana antes de que nadie pueda verla, pero al final creo que requerirá de una menor cooperación. Entonces, ¿es perjudicial que todo el mundo sepa lo que estás pensando? Bueno, sin lugar a dudas representará el fin de la privacidad. Creo que a medida que avanza la ciencia, las posibilidades de manipular a la humanidad, tanto para bien como para mal, son enormes. Realmente enormes. Creo que seremos capaces de cambiar la naturaleza de la raza humana. ¿Queremos crear nuevas especies? Creo sinceramente que estaremos en condiciones de hacerlo. Aunque la idea es algo que verdaderamente me sobrepasa. No sabría cómo gestionarla. ¿Queremos hacer algo así? Pienso que será una de las grandes cuestiones a la que nos enfrentaremos los seres humanos y ocurrirá muy pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.